Ok, ya comenzó a grabar. Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, hagamos rápidamente... Les quiero contar que hoy vamos a utilizar una librería llamada ODEINT para seguir con nuestro ejercicio de poder integrar, de poder resolver sistemas dinámicos integrando sus ecuaciones de movimiento. Como problemas de valor inicial. IBP, Initial Value Problems. Esta sintaxis que les coloca el Initial Value Problems es que es la forma que les permitirá a ustedes buscar esta información más fácilmente y también comparar con las funciones, por ejemplo, que se utilizan en Python, como las que vienen de SciPy y cosas así. Entonces, estos problemas de valor inicial pues tienen que ver con ecuaciones diferenciales en donde nosotros colocamos las condiciones iniciales y queremos ver cómo se comporta el sistema en un tiempo dado. Lo que hemos visto hasta ahora es que hay un algoritmo muy sencillo de implementar, que es el algoritmo de Euler. Este algoritmo de Euler es como hacer una derivada forward y a partir de la derivada forward pues podemos sacar los valores siguientes en términos de los valores actuales y las derivadas. Que es básicamente lo que estamos haciendo aquí, en este punto. Mi nuevo valor del estado va a ser igual al valor actual más el paso de tiempo por el valor de las derivadas. Y pues es muy sencillo de implementar, es como ilustrativo, pero no lo debemos utilizar. Ya hemos visto que no conserva apropiadamente la energía y entonces pues tenemos que hacer algo un poco mejor. Dentro de este tema de las ecuaciones diferenciales hemos metido algo llamado la modularización que nos permitió coger y partir nuestro archivo de nuestro programa como en dos partes. Una parte que tiene algo que lo llamamos integrator.h que es un header, un encabezado, donde estamos colocando todas las funciones, todas las declaraciones que nosotros vamos a usar sobre la integración. Esto es para separar, porque si digamos yo quiero hacer integraciones una vez con Euler y otra vez con Rojecuta y si los sistemas me cambian, pues yo no debería estar como cambiando las integraciones, los métodos son los mismos. Ellos son indiferentes de cuál es el sistema que yo estoy integrando. Entonces es mejor separarlos. Es una práctica que es común en la programación, pero que casi no se enseña en programación, pero que después la gente supone que no la sabe, que es como separar a nivel de archivos las tareas. Entonces lo que hicimos fue poner en el integrator.h todo lo relacionado con el paso de tiempo. Este .h general implica que uno solo coloca los headers, no coloca las implementaciones, pero como estamos utilizando templates, entonces tuvimos que colocar explícitamente tanto la declaración, que es esta parte, como la implementación. Utilizamos también una sintaxis que digamos se explicó un poco en el sentido de que es la sintaxis que utiliza ODEINT, la librería que vamos a ver hoy, para facilitarnos la vida, para no estar cambiando como no solamente el concepto de la integración, sino además la interfaz. Entonces para no sufrir con eso, la pusimos desde el principio de la misma manera, y así es más fácil entender lo que viene. Y el archivo genérico que estamos utilizando acá, pues es un archivo en donde definimos nosotros nuestras derivadas. Esta es la física, aquí es donde está todo. Cambiar estas derivadas implica cambiar el sistema, como ustedes bien lo hicieron en la mini-tarea esa, que se dejó más tiempo en lo normal, pero está bien. Ustedes vieron que si uno quiere estudiar otro sistema, uno lo que tiene es que venir acá a redefinir esas derivadas. Y ya, eso es todo realmente. Entonces lo integramos y veíamos que esto no conservaba muy bien energía cuando utilizábamos ODEINT. Después hablamos del método de Rongecuta. El método de Rongecuta es más elaborado, tiene más cálculos, pero vimos que era muchísimo mejor integrando nuestro sistema. Teníamos, digamos, una conservación de la energía mucho más apropiada para el mismo delta T. Y hoy lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si yo lo que quiero es utilizar una librería? No vamos a pasar a la parte de instalar. Eso ya está instalado en la sala o en la máquina virtual. Se les dio al principio. Y por eso les dije, digamos, ayer en el mensaje, por favor, que tuvieran como su acceso listo en la sala para poder practicar. Y esta librería, pues, es una librería relativamente potente que tiene unas ventajas de las que ya vamos a hablar. Esta es la librería ODEINT, te enseñamos más. ODEINT también es el nombre que tiene la librería de IVP en SciPy, en Python. Porque todo esto es lo mismo al final. Y este es un ejemplo de la librería. Entonces, miren que la librería, digamos, les pone a ustedes, bueno, ustedes tienen que hacer esta inclusión, tienen que incluir estos encabezados. ¿Alguien recuerda qué significa cuando yo le pongo al include el símbolo de menor mayor comparado con ponerle comillas? ¿Con el símbolo...? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, yo te escucho. Ah, bueno. Con el símbolo de menor mayor, entonces, el compilador busca esas librerías, digamos, en el sistema operativo, en los archivos del sistema operativo. Y con las comillas, busca la librería, digamos, con la dirección relativa en donde uno se encuentra, ¿sí? Perfecto. Uno es la ruta como especial y los menor mayores, como la ruta del sistema operativo, la ruta estándar. Esto quiere decir, como se le está colocando a odeint menor mayor, quiere decir que debe estar instalado en la ruta estándar. Uno lo puede descargar e instalar, pero entonces tendríamos que indicarle aquí la ruta en donde lo puso uno. Entonces, por eso les dije, pues, vamos a utilizar la sala que ya está instalado Boost y, pues, digamos, se resuelve ese problema. Entonces, no le iba a servir replic en este caso. Miren que es muy parecido a lo que teníamos antes, salvo las malas costumbres del STD, del using namespace y no sé qué cosas. Miren que es muy parecido. Básicamente, aquí tienen unos parámetros que definieron directamente en el programa. Nosotros lo que hacemos es en la función main leerlos. Miren que ellos definieron una función que es la función de derivadas. Aquí lo llamaron Lorenz. Nosotros le pusimos Fderiv. Le pusieron Lorenz porque esto está representando el sistema de Lorenz que se utilizó para modelar el clima cuando fue formulado. Es un sistema caótico. Tiene sensibilidad a condiciones iniciales. Eso quiere decir que es caótico. Y así está representado. Básicamente, tiene unos parámetros y las derivadas son un sistema de ecuaciones acopladas. A ver si este mantiene aquí. Vamos a poner Lorenz System. Este es un sistema relativamente famoso. Entonces, aquí ustedes ven que es un sistema de tres dimensiones. Y independiente, digamos, de donde yo arranque, el sistema siempre va a terminar convergiendo en esta cosa rara que se llama el atractor. uno no sabe exactamente en qué punto del atractor van a terminar dos sistemas que, o más bien, sí, va a terminar un sistema con una condición dada arbitraria. Uno sabe que va a terminar esta región. Entonces, no es que el sistema caótico impida que uno tenga cierta predictibilidad porque uno sabe que va a estar en esa zona. Lo que uno no sabe es exactamente en dónde porque al ser el sistema un sistema caótico quiere decir que tiene sensibilidad a condiciones iniciales y eso quiere decir que si yo arranco de una condición inicial muy cercana a una de referencia, esos dos sistemas pueden terminar uno por acá y el otro por acá después del pasado un tiempo. Pero no quiere decir que uno no pueda sacar conclusiones. Y si un sistema dinámico tiene sensibilidad a condiciones iniciales y es acotado, se le dice que es un sistema caótico. Y eso siempre va a suceder. Uno siempre le va a pasar que no va a poder reproducir por mucha precisión que le ponga en el computador. Por ejemplo, si mi condición inicial es pi, pues yo nunca voy a poder meterle infinitos decimales para representar el número pi. Entonces, uno siempre va a tener una incertidumbre al final de dónde va a estar exactamente. Pero uno sí sabe que va a estar en esta región, en este tractor y muchos estudios entonces se transforman en caracterizar las dimensiones fractales y otro tipo de situaciones digamos, ¿cómo decirlo? Como de características topológicas de estos atractores. Este es el sistema acoplado. Entonces, miren que tenemos tres ecuaciones, tres variables de estado con unos parámetros. Y eso se utilizó, pues como les decía, para simular el clima y es un sistema que es caótico, no lineal y tiene sensibilidad de condiciones iniciales pero también se aplica en otro tipo de sistemas con otros tipos de valores en sus variables. Entonces, él aquí está mostrando pues ese sistema famoso, sigma de x1, entonces esto sería y menos x, ¿cierto? ¿Qué es esto? Sigma por y menos x. La otra ocasión sería el índice cero por ro menos el índice dos menos el índice uno. Vamos a mirar. El índice cero por ro menos, aquí expandieron, ¿no? La multiplicación menos el índice uno por el índice cero por el índice dos. Y aquí pues está el tercer término, ¿cierto? Que tenemos el z, el x y el y. Aquí está. Menos beta por z más x por y. Entonces, básicamente ahí se introdujo el sistema de Lorentz que ya es unidimensional. Entonces, tuvimos que meter variables auxiliares, oportunamente. Y también escribió un archivito, bueno, una utilidad para escribir, en este caso, a la pantalla. Y lo que está haciendo pues es lo mismo que nosotros decíamos. Definimos un vector de estado con las condiciones iniciales y luego llamamos a una función que integra. Y esa función que integra lo que va a hacer es, va a recibir las derivadas, el vector de estado, el tiempo inicial, el tiempo final, el delta t y con qué escribir. La misma interfaz que nosotros hemos estado usando ahorita. ¿Y en dónde viene esta función integrate? Realmente viene de aquí. Cuando hicimos using namespace, boos, numérico de int, ahí apareció. Pero nosotros lo vamos a hacer en nuestro código de ejemplo. Nosotros explícitamente le vamos a decir a esto. De boos, numérico de int, integra en el área. Ahora, ¿por qué complicarnos la vía con otra función? Resulta que esta librería tiene implementados un montonón de algoritmos de integración que no son solamente el RungeQt4 que nosotros tenemos. Tiene también implementados algoritmos de integración que son adaptativos, también para sistemas que son rígidos, o sea, sistemas en donde pronto a veces, por ejemplo, el oscilador no lineal, ustedes vieron que en el oscilador no lineal el espacio de fase a ese se volvía casi como un rectángulo, o sea, como que él no hace nada, no hace nada, de repente, ¡pum!, cambia durísimo la dirección. Entonces, son sistemas en donde la escala de tiempo aquí tiene que ser mucho más pequeña que por acá. Tiene, digamos, implementados sistemas para hacer este tipo de cosas, sistemas que reciben patadas, impulsos, entonces, en cierto momento, ¡pum!, se le pega un patadón y el sistema tiene que responder propiamente, luego, después de cierto tiempo, otra vez, y así sucesivamente, ahí lo ejecuta, nos va a fallar, nos va a fallar, obviamente, todo lo que tenemos. Entonces, esta librería tiene implementados todos ese tipo de algoritmos de integración. Un momentico acá, Boost, o de Int, para que veamos otro manual. Aquí está, eso viene de una librería gigantesca que se llama Boost, que son las, unas librerías gigantes de C++, que casi siempre están también escritas, que casi siempre se convierten en la siguiente, digamos, versión del estándar de C++, algunas de ellas son incluidas. Ese Boost de C++ tiene un montón, como le digo, de cosas extras, que ustedes, pues al final, pueden utilizar en algún momento. Yo casi no lo uso porque ese Boost es muy gigante, ¿sí? Y para lo que nosotros necesitamos realmente no aparece, pero, por ejemplo, este Compute permite que uno haga cálculos en GPU y el CPU en paralelo. Tiene un montonón de containers extras, bueno, tiene muchas cosas más, ¿sí? Y tiene también incluso una parte de matemáticas que tiene libre, funciones de matemáticas extras que no están dentro del sistema operativo, tiene geometría para calcular algoritmos, digamos, que tienen que ver con computación, con geometría computacional. Tiene, a ver, otras cosas que utilicemos acá para representar enteros de precisión más grande, conceptos muy, digamos, abstractos como los landados y ese tipo de cosas. De matemáticas, entonces, tiene algunas librerías extras como, por ejemplo, octoniones, cuaterniones, funciones especiales extras a las que ya se tienen realmente en el estándar, distribuciones, bueno, hay un montón de cosas extras que aparecen. También para programar en paralelo en memoria distribuida, o sea, en varios computadores, esto es brutal, o sea, esto es gigantesco, aquí está lo de int, mírenlo, ahí, para resolver ecuaciones especiales ordinarias, pero miren que tiene mucho más, yo estaba bajando mientras he hablado y todavía no acabo, ¿sí ven? Entonces, es una librería gigantesca, realmente gigantesca, ¿listo? Ya casi va a llegar al final, ya se va a acabar el que, el ABC, por fin. Entonces, bueno, ahí queda, digamos, como por si acaso alguna vez uno va a necesitar algo extra que no esté en el estándar, entonces puede utilizar Boost, pero lo ideal es que eso pues ya esté instalado, necesita un objetivo que uno utiliza. Entonces, mirándolo aquí, aquí muestran otra vez los mismos ejemplitos, como compila uno, un pequeño ejemplo, entonces, lo que quiero decirles es, a ver si aparece aquí, lo que quiero mostrarles es que esta es una librería, entonces, que tiene muchos algoritmos implementados, déjenme, está, que se me perdieron los algoritmos, no lo encuentro, a ver si lo encuentro acá, no, bueno, seguramente ahorita mirando el manual, por pura suerte lo vamos a encontrar, porque realmente a mí siempre me cuesta encontrarlo, esta tablita donde están todos los algoritmos de integración que se incluye, pero a lo que voy a decir es que esta, esto creo que está aquí en el este, bueno, aquí hay una, una pequeña muestra de los que se tienen incluidos, entonces, Rugecuta 4, el Euler, esta Rugecuta, Cash, Carp 5.4, que es un nuevo adaptativo, Dorman, Prince, Felberg 7.8, que es mucho más preciso que los anteriores, pero obviamente requiere más pasos, el de Midpoint y el de Rosenbrock 4, o sea, tiene muchos algoritmos de integración, por defecto, se utiliza, creo que Rugecuta 4, tenemos que verificar ahorita si esto es verdad, pero ustedes pues pueden cambiarlo y pueden comparar con diferentes implementaciones, normalmente, no, yo estoy casi seguro que se utiliza o Dorman Prince o este Carp 5.4, alguno de estos dos, porque esos son adaptativos, por defecto, ya está mejor que es lo que nosotros tenemos y pues ya está implementado, entonces la idea de utilizar pues esta librería al día de hoy es que podamos hacer la integración de nuestros sistemas utilizando esa librería, aquí por ejemplo se resolvió el sistema de Lorenz, entonces después se grafica una cosa contra la otra, es el espacio de fase, el espacio de fase en este caso es una de estas variables en función de la otra y pues ahí va saliendo nuestro atractor, vamos a hacer este ejemplito, entonces esto es lo que tenemos aquí en la página web como ejemplo de OdeInt, yo ya lo puse en el repositorio, entonces ustedes por favor si están en el repositorio simplemente hagan un git push o descarguenlo o lo que sea, aquí yo tengo mi consola, estoy aquí en la sala, si ustedes hacen un git push les tiene que aparecer una carpeta con digamos la fecha del día de hoy que dice Ode, Ibp, OdeInt y ahí tenemos entonces integrator.h mainodeoscillator.cpp mainodeoscillator.rk4.cpp y el ejemplo de Int que está aquí en la página web, les voy a dar dos minuticos para que ustedes tengan listos esos códigos para que podamos trabajar, si tienen algún problema en la sala o algo así pues me dicen y lo resolvemos, recuerden que en Repli no les va a funcionar porque ustedes allá en Repli no tienen instalado Boost ni OdeInt solamente va a funcionar lo que vamos a hacer hoy en la sala o en la máquina virtual. Les puse en el chat el enlace del tweetback por si quieren hacer preguntas anónimas también les puse la página web exactamente en el punto que estamos mirando hoy por si quieren copiar y pegar el código y también les puse el link del repositorio en GitHub para que tengan cualquiera de las cosas ahí. Ahí está la carpeta del día de hoy y ahí están nuestros códigos de OILER bueno entonces está aquí re-ejecuta 4 y también el de OEIT Levante la mano quien necesita un poquito más de tiempo para tener listo lo que vamos a utilizar Listo Me puse la cámara o para ser más ameno solamente un parlante hablando Juan Diego ¿Cuánto necesitas? ¿Más tiempito? ¿Necesitas ayuda o ya? Tranquilo dime Profe un minuto ¿Qué pena? Tranquilo tranquilo listo Vale Listo ya 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 puedo Listo gracias entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a correr la misma simulación utilizando OILER utilizando Rogecuta 4 y utilizando ODEINT vamos a graficar los espacios de fase para verificar qué tanto qué también se comportan y demás y pues ahí vamos a sacar un par de conclusiones ¿Listo? Entonces yo voy a ir aquí a la sala ahí tengo mis mis códigos recordemos por ejemplo que integrator lo que nosotros llamamos integrator es donde tenemos nosotros implementados esto no se ve muy bien tenemos implementados nuestro nuestra función de integrar con OILER o nuestra función de integrar con Rogecuta 4 esto no se está viendo bien creo que vamos a utilizar esta consola vamos a ver si aquí se ve mejor si aquí se ve mejor bueno no sé si se ve mejor lo ven mejor acá si ahí se ve mejor perfecto gracias recuerden que estos main .cvp pues son muy similares la única diferencia es que como estamos utilizando aquí el ejemplo del oscilador la única diferencia es que aquí llamamos al integrate OILER y en el otro en el que dice Rogecuta 4 pues estamos llamando al integrate con RK4 o sea la diferencia entre esos dos archivos es solamente esa línea y por último ODEINT lo único que tiene es que estamos utilizando ODEINT entonces observen que en ODEINT lo que estamos haciendo nosotros es leer las mismas cosas exactamente las mismas cosas estamos definiendo nuestra función de derivadas exactamente igual o sea todo esto es lo mismo estamos creando unas condiciones iniciales pues aquí se hizo con una función pero pues no es necesario porque son apenas dos cositas y estamos de BOOST NUMERIC ODEINT estamos llamando a la función integrate ese using namespace BOOST NUMERIC ODEINT es para ahorrarse escribir esto pero solo se va a llamar una vez entonces es mejor dejarlo y metido en el espacio de nombres para que nos quede claro que este integrate viene de BOOST NUMERIC ODEINT no viene del integrate nuestro OILER o alguna cosa así eso es todo todos son básicamente el mismo sistema todos son lo mismo aquí estamos utilizando esa ODEINT y tiene que funcionar este include que tenemos acá entonces empecemos a compilar primero el que tiene que ver con simplemente OILER recordemos que era este y él incluye nuestro integrator entonces vamos a compilarlo E++ y a ver si ustedes me ayudan este menos O3 ¿qué es lo que significa? menos O mayúscula 3 ¿qué quiere decir? es para optimizar para que el compilador optimice el código exacto muy bien para que corra muy rápido nuestro código ¿listo? entonces vamos a a activarle la optimización máxima esto es el estándar C++17 que es el mínimo este es el sanitizer entonces le estamos poniendo tres sanitizers le estoy activando yo acá el de address que es el que nos va a desear si nos salimos de los límites de los arreglos el undefined dividir por cero y cosas así y el leak ese tiene que ver es cuando uno como que se está perdiendo memoria ese no lo hemos utilizado porque hemos utilizado arreglos modernos pero es bueno activarlo entonces activé esos tres y aquí entonces voy a compilar primero main o de oscillator.cpp una pregunta ¿alguien sabe cómo hago yo que le escribo acá si no quiero que el ejecutable se llame a.out sino que se llame obler.out o obler porque como voy a compilar tres códigos no quiero que todos voten al a.out y los esté sobre escribiendo ¿alguien sabe cómo se le puede cambiar el nombre? aquí directamente ¿es por la bandera menos o minúscula? muy bien muy bien bandera menos o minúscula que quiere decir menos output o minúscula y yo le pongo el nombre que quiero entonces yo le voy a poner euler.x lo que le estoy diciendo es venga compilador por favor cuando termine de hacer su tarea no me llame a este código a.out póngale el nombre euler.x simplemente es eso entonces yo le doy enter ya compiló y ya gole ese ahí apareció euler.x compilenlo ustedes igual por favor si quieren no le pongan todas las banderas pero es bueno que nos vayamos acostumbrando a esas banderas porque son banderas útiles banderas que nos permiten detectar errores que no siempre se detectan en general nos permiten optimizar etcétera alguien necesita un minuto para poder compilar esto porque le faltó alguna cosa o algo así o no le compiló alguien tiene algún problema con la compilación para que podamos mirar listo Juan Diego ya compiló alguien necesita alguna ayuda con la compilación así pongamos la librería si tú la instalas en replete te va a funcionar tú tienes que buscar qué banderas ponerle a tu compilador para decirle en dónde ya tiene que ir a buscar la librería y demás entonces claro pero en este momento si ustedes no han instalado la librería no les va a funcionar listo nadie pide ayuda espero que lo estén haciendo y ahora entonces voy a compilar el otro código que dice rk4 y le voy a poner el nombre rk4 a mi ejecutable listo hago ls tengo euler.x rk4.x ese punto de x es arbitrario o sea ustedes le pueden poner punto de x y eso no quiere decir que sea un instalador de windows esas extensiones son arbitrarias acá yo le pongo simplemente para distinguirlas del punto h del punto cpp entonces le pongo punto x pero usted le puede poner sin extensiones o la que quieran ustedes eso no tiene nada las extensiones son pistas de qué es este archivo de qué podría contener pero no tienen nada que ver con lo que realmente hace yo a un punto cpp le podría poner el punto x y compilarlo entonces no va a pelear pero podría hacer eso y ahora lo que va a hacer es lo mismo pero va a compilar es el de odeint .cpp y le voy a poner aquí en el nombre odeint y en la sala les debe compilar se demora más es una librería más elaborada que lo que nosotros hemos hecho tiene muchas más cosas por detrás entonces cuando yo le pongo optimizar él tiene que hacer mucho más procesamiento y por eso la compilación se demora y ahí está de hecho yo no les había dicho pero odeint donde estaba eso en highlights odeint es tan poderoso que ustedes por ejemplo podrían combinarlo con CUDA ¿alguien sabe qué es CUDA? sí es es bueno como una interfaz para usar las GPUs de NVIDIA ajá exactamente muy bien las GPUs ¿qué son? son las tarjetas gráficas excelente hay una librería que se llama Thrust y Thrust fue absorbido por NVIDIA porque era muy buena y básicamente si ustedes definen el vector de estado el state type como un vector de Thrust en el device ustedes pueden ejecutar todo lo que están haciendo aquí para resolver la ecuación diferencial en una tarjeta gráfica y eso en principio utilizar pues algoritmos que tiene implementado odeint que corren en una tarjeta gráfica y que son muy rápidos en una tarjeta gráfica uno puede obtener si uno programa apropiadamente esa es la clave eso no es cualquier cosa y todo es rápido si uno programa apropiadamente puede ser cien a mil veces más rápido que en la CPU tiene sus limitaciones también pero por ejemplo con esto es casi transparente es básicamente esto usted haga el state type control y ya ya está corriendo en una tarjeta gráfica pero obviamente tiene que tener instalado el compilador de CUDA y demás también soporta otras librerías como MTL la MKL la MKL es la librería de Intel entonces si ustedes tienen un computador Intel probablemente sí porque todo el mundo vende Intel por otras cosas ellos tienen como una librería especializada para esa arquitectura entonces uno puede correr con Intel y con esta librería y con esta librería de MKL uno puede compilar sus códigos y esos códigos probablemente van a ser cien veces más rápido que lo normal que uno obtiene aquí compilando de forma genérica porque obviamente Intel sabe cómo funcionan sus procesadores más a profundidad y entonces puede optimizar pero digamos hasta el último nivel que se puede optimizar ahí entonces también se puede con lo de Intel optimizar para MKL también se puede aplicar con una librería que se llama NetEvo que es para hacer análisis en redes complejas entonces también se puede hacer allá para verificar propagación de información con ecuaciones diferenciales dentro de una red compleja con los nodos y demás pero realmente es bien poderosa y eso que ya digamos casi si uno va al repositorio uno ve que no ha cambiado mucho en los últimos años pero eso no pasa nada a veces la gente cree que las cosas tienen que estar siendo actualizadas todo el tiempo y no es cierto llega un punto en el que ya está bien entonces pues no tiene por qué seguir cambiando porque sí entonces es bastante rápida es bastante buena y bastante flexible bueno listo ahí mientras echaba ese cartazo le di tiempo para compilar entonces yo ya tengo en este momento mis tres ejecutables y ahora lo que voy a hacer es ejecutarlos entonces vamos a hacer lo siguiente espérense pongo aquí la punto out para tener acá voy a resolver mi sistema así miren le voy a decir que el tiempo inicial va a ser 0.0 tiempo final 10 en pasos de 0.1 que son grandes y le vamos a dar una frecuencia de 2.58 para que se diferencie listo pero obviamente la punto 2 no me sirve entonces lo primero que vamos a hacer es para euler.x vamos a ejecutarlo y le vamos a decir que nos guarde los datos en datos euler.txt voy a hacer exactamente lo mismo con nosotros entonces aquí le voy a poner rk4 rk4 tan y ahora odi tan listo si yo le pregunto a mi sistema operativo que cuántas líneas tiene cada uno de esos archivos miren que él me está diciendo que datos euler tiene 101 datos rk4 tiene 101 y datos odi tiene 104 me imprimí un poquito más en el dvd háganlo ustedes ejecútenlo para que tengamos esos tres archivos y podamos comparar voy a estar mirando aquí los contenidos de los archivos acabo de darme cuenta que tenemos un pequeñito bug en nuestro archivo de impresión de datos de rk4 porque miren que aparece el tiempo 0 o 2 veces bueno después lo corregimos y miren que aunque nosotros le fijamos el dttl 0.1 observen que odi en principio no está utilizando exactamente eso lo utiliza como una guía pero no más porque de todas maneras al ser adaptativo está teniendo en cuenta la dinámica de nuestro sistema bueno levanta la mano si alguien necesita más tiempo para generar los archivos entonces ahora lo que yo voy a hacer es graficar pero para eso sí necesito ir aquí a la acá este punto entonces vamos a poner genuplot y voy a graficar mis tres archivos entonces vamos a poner datos boiler .txt vamos a poner explícitamente usando la columna 1 con la 2 y con líneas y puntos luego vamos a poner datos rk4 .txt usando la 1 con la 2 líneas y puntos y finalmente datos ahora que se llama odin .txt usando la 1 con la 2 con líneas y puntos vamos a ver que sale esto es por lo que tengo aquí parece que me toca hacer una corrección por lo que estoy utilizando consola en un sitio y consola realmente de allá si la vuelvo a abrir acá es por eso ustedes no deben tener este problema es porque yo estaba utilizando desde antes de toda la consola entonces tengo que exportar el display no fuera 52.0 por display igual a 2.52.0 listo ahora si ya debería funcionar listo ahí está alguien quisiera saber alguien está ejecutando en la sala y obtuvo la figura o listo y ya obtuviste la figura ¿te dio igual o no? sí igual listo muy bien Juan entonces obtuvimos esto ¿cierto? yo entonces sé que la primera que es la de Euler pues obviamente es muy maluca ¿cierto? se está está ganando energía de tatez muy grande para el pobre Euler pobre algoritmo ¿no? no es que Euler hubiera sido malo RK4 entonces parece que está dando bastante bien comparado con ODEINT entonces vamos a hacerle un zoom por aquí está corrida por lo que nosotros tenemos ese perraco problemita de que estamos imprimiendo como mal ¿cierto? dos veces el cero pero más o menos podemos observar que pareciera que que las cosas se dan como bien ¿no? están bastante parecidas entre RK4 y nuestro ODEINT por lo menos digamos cuando vuelve a su amplitud máxima no está superándose ni están como dañándose entonces ahora lo que vamos a hacer es pintar el espacio de fase entonces yo le voy a decir que pinte dos con tres eso quiere decir recuerden que la primera columna es el tiempo la segunda columna es la posición y la tercera columna es la velocidad entonces diciendo ahora dos con tres dos con tres y dos con tres y ahí está yo creo que ya deberíamos quitar Oiler ya sabemos que Oiler es maluco ¿sí? sabemos que Oiler no nos sirve entonces no tenemos que seguirnos convenciendo de eso ya estamos de acuerdo todos con que Oiler no es muy bueno entonces voy a quitar toda esta parte de Oiler y le voy a pintar solamente Rojecuta 4 y Odeint y miren que más o menos la cosa se ve bastante bien ¿no? claramente pues hay unos cambios ¿sí? cuando esto oscila entonces uno ve unos que no cruzan exactamente por lo mismo pero pues también depende de ese el tata pequeño que utilizamos y el tiempo de oscilación pero en general se ve bastante bien como ustedes pueden observar tanto para Rojecuta 4 como para Odeint entonces uno podría decir este Rojecuta 4 que tenemos está bien y Odeint también está funcionando bien les quiero hacer una pregunta solo si ustedes tienen curiosidad ustedes quisieran saber si yo tengo que hacer digamos esta miren que que en este en este que en esto que estamos haciendo en esto que estamos haciendo aquí en Genuplot miren que estamos como solamente variando el nombre del archivo pero el resto de cosas son iguales ustedes quisieran ver como puedo hacer yo un loop en Genuplot donde solamente cambien nombre el archivo pero el resto de cosas son iguales o no quieren aprender eso levanten la mano si alguien quiere que les muestre listo hay dos personas tres listo entonces miren uno puede hacer loops en Genuplot para variar números para variar nombres lo que sea y yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a decir por pongámosle yo no me acuerdo si lo estoy haciendo bien acá biname int y le voy a poner una cadena en donde van a cambiar las cosas que cambian rk4 iodint entonces le vamos a decir para esto haga plot datos guión biname punto esto es una sintaxis simplemente que toca ponerlo así punto txt miren que lo único que cambia entre los nombres es esto oiler rk4 o de int entonces yo lo que les estoy diciendo es miren todos los archivos empiezan con datos guión luego cambia y tengo que ponerle este punto para que concatene las cadenas y luego terminan en punto txt usando dos con tres con líneas y puntos entonces es al revés tal vez es plot por estoy seguro ahora se me olvida ahí está entonces miren que el vario el vario cada uno de los archivos y los fue pintando ahí y eso es exactamente lo mismo que teníamos antes si ustedes quieren ponerle un título de acuerdo a eso que están variando entonces título y le ponen acá digamos una cadena vacía y aquí le ponen miname entonces se encadenó una cadena vacía con el nombre y aquí apareció hoy lo que no es jota 4 y hoy de int y no tuve que hacer un comando tan largo si tengo siete archivos pues nada solamente hago un for y listo y esto sirve también para cambiar las columnas o sea un equipo de iterar en lo que quiera entonces esa es una forma de mostrarles ese truco para que ustedes aprendieran cómo se puede empezar a compactar un poco más estas líneas de comando ¿listo Juan? ¿y los demás? gracias profesor listo y esto también ustedes lo pueden hacer ¿se acuerdan que antes yo lo que hice fue a ver ¿dónde era que estaba? yo tuve que correr esto o de int rk4 y era todo igual levanten la mano si quieren que les muestre cómo iterar en la consola listo entonces miren aquí la sintaxis es diferente esto es otro lenguaje de programación realmente se llama bash entonces lo le pone for le vamos a poner también biname y entonces aquí le voy a poner ¿debo ponerlo como cadena? no me acuerdo sí pongámoslo como cadena entonces sería oiler rk4 o de int entonces le vamos a decir le ponemos punto y coma y yo le pongo haga lo siguiente yo le voy a decir ejecute este comando pero aquí por favor reemplacen el valor de biname cuando yo le pongo ese símbolo de pesos entre corchetes yo le estoy diciendo vaya y coja cuánto vale biname en la primera iteración entonces en la primera iteración vale oiler entonces aquí va a reemplazar oiler.x va a quedar y entonces también aquí atrás le vamos a poner valor de biname entonces todo lo que empieza con oiler.x va a quedar guardado en oiler.txt y así para los demás entonces este es el comando que se va a repetir y luego le pongo don y listo aquí me está diciendo que esos archivos ya existen los voy a borrar para que no me monte este error pero miren observen que aquí solamente están los .x y no están los archivos .txt voy a ejecutar mi loop ya lo hizo y ahora aquí están tanto mis archivos .x como mis archivos .txt en una sola línea los ejecuté todos incluso lo podemos hacer en paralelo utilizando una herramienta que se llama paralelo y entonces ejecuta oiler en un procesador ejecuta cuatro en otro o de ind en otro y entonces si se demora cada uno diez minutos este comando se demoraría treinta minutos porque hace uno después del otro si lo hago en paralelo se demora diez minutos cubriendo tres cosas ahí hay mucha de nuevo eso es lo que trato digamos de que aparezca en la lectiva y ustedes aprendan a hacer estos trucos para que aprendan a utilizar sistemas multicore y de hecho pues aquí todos estos ejemplos me están sirviendo como para poder ir a meterlos allá después bueno eso era una cosa aparte listo de herramientas técnicas para que uno sea un poquito más eficiente entonces en resumen lo que hemos visto es que es muy sencillo utilizar esta nueva librería fue sencillo porque como veníamos utilizando esa misma interfaz de la función integrate entonces fue sencillo usarla acá y no lo hemos visto todavía como diferencias a rojecuta que tenemos y a lo de int todavía no lo hemos visto realmente diferencias entonces ahora vamos a entrar a un nuevo problema un poco más complicado en el sentido en que este problema va a requerir que pensemos un poco mejor unas fuerzas entonces ahora les voy a compartir esto que es la tableta y ahí en la tableta vamos a pasar a hacer unos análisis entonces necesito ahora que ustedes por favor pues presten atención porque vamos a empezar a hacer una proyección de cómo deberíamos hacer un programa que haga lo siguiente lo que yo quiero en este momento que va a ser la introducción a la programación orientada a objetos es que simulemos este sistema que les voy a mostrar acá tengo el piso tengo una pelota aunque ahorita va a ser una partícula puntual y lo que quiero es que esta pelota caiga y yo quiero que rebote y de pronto que no llegue a la misma altura sino que pierda algo de energía en este momento nosotros ya podemos hacer eso de que caiga simplemente le actualizamos le escribimos que tiene una fuerza vertical hacia abajo constante la gravedad y ya está pero ahora nos tenemos que concentrar en cómo hacemos la interacción con el piso esa es como la clave si quieren por ahora podríamos hacer que llegue a la misma altura solo para verificar que se conserva la energía y luego si le podemos poner amortiguamiento en el choque con el piso solamente para que se pierda energía y claramente ese amortiguamiento está relacionado con el coeficiente de restitución entonces ese es el problema que queremos simular ahorita una pelota que rebota en el piso y lo vamos a hacer con esa aproximación y luego lo vamos a hacer con programación orientada a objetos y vamos a ver la diferencia entre esas dos implementaciones bien si ustedes quieren hacer ese sistema ustedes que deberían cambiar rungecuta 4 o deberían cambiar la ecuación diferencial donde se calculan las derivadas en donde tienen que meter la mano en la ecuación diferencial en la ecuación diferencial ¿cierto? porque necesitamos las fuerzas entonces de nuevo nosotros vamos a tener que en cualquier instante de tiempo la fuerza neta sobre nuestra partícula ahora si vertical pues es la sumatoria de todas las fuerzas ¿ustedes están viendo bien lo que les estoy compartiendo? lo que estoy escribiendo sí profe listo gracias y esto pues va a ser igual a la masa por la aceleración que es igual a la masa por la derivada cuadrado de en este pongamos la posición vertical de z en función del tiempo yo la puse como que se movía horizontalmente pero por ahora concentremos en que sea solamente unidimensional por ahora bueno la fuerza neta entonces esa sumatoria de fuerzas ¿qué términos tendrán? díganme ustedes ¿qué fuerzas tendrán que aparecer? acá la gravedad sería la masa por la constante de la aceleración de la gravedad m por g y habría que añadirle la fuerza digamos del choque muy bien digamos que la fuerza con el piso ¿cierto? entonces ahí viene mi primera pregunta la fuerza desgravedad actúa siempre eso sí actúa siempre ¿la fuerza con el piso actúa siempre? no actúa siempre contacto con la pelota digamos que si yo voy a pintar aquí otra vez el piso vamos a hacer como un zoom aquí está mi piso y voy a hacer mi partícula a ver si ya esto cargó sí entonces la voy a hacer un poquito más grande eso ya ahí me armó digamos que esto va a ser como un rebote en el piso hay maneras de modelarlo la manera real que es que la partícula se deforma pierde su parte esférica es muy difícil esa deformación depende de las propiedades viscolásticas de ese material y del piso y eso modelarlo es muy muy complicado entonces como siempre vamos a hacer un modelo más simplificado y entonces la fuerza que vamos a aplicar el día de hoy para simular esta partícula que rebota es vamos a suponer que podemos calcular como esto se supone que es esférico podríamos calcular esta penetración equivalente obviamente los cuerpos no se van a penetrar así sino que uno dice bueno si la partícula no se hubiera deformado habría penetrado esta distancia y entonces lo que vamos a decir es la fuerza de repulsión la fuerza normal que le hace el piso a esta partícula va a ser proporcional a esa interpenetración si la interpenetración es pequeñita pues es pequeña la fuerza de repulsión pero si es grande pues es grande ¿sí? y si la partícula no está en contacto pues debería ser nula eso es muy importante o sea que esta fuerza no actúa todo el tiempo solamente cuando hay contacto entonces la pregunta es ¿cuánto vale este delta? esta interpenetración lo vamos a llamar delta ¿qué es lo que sí tenemos nosotros? digamos que si este es el centro de masa de la partícula si este es el centro de masa de la partícula nosotros tenemos efectivamente esta distancia que es la altura vamos a llamarlo de receta como la componente z de nuestra posición eso sí lo tenemos nosotros ¿listo? ¿qué más tenemos nosotros? también tenemos el radio nosotros también lo tenemos el radio de la partícula o sea que nuestra partícula tiene que tener radio lo voy a poner en minúscula porque es un escalar tiene un r pregunta ¿cuánto vale delta? en términos de rz r r r menos rz ¿están todos de acuerdo? listo muy bien si normalmente el truco es ver cuánto es la suma desde el centro digamos hasta el borde entonces la suma lo veremos ver el radio que es este también bueno está bajito el radio se puede escribir como el rz más el delta estamos asumiendo que delta es positivo y ahí se despeja lo que ustedes propusieron entonces muy bien ah no listo entonces delta r menos rz entonces nuestra fuerza actuaría cuando delta sea que menor que cero mayor que cero mayor que cero muy bien mayor que cero solamente cuando delta es mayor que cero nosotros añadiríamos la fuerza del piso ¿sí? haríamos f más igual a fuerza del piso donde fuerza del piso en este caso sería solamente en la dirección z porque va completamente normal por la geometría también de nuestra esfera y el piso iría hacia arriba y sería lo vamos a simular como k donde k es como algo que tiene que ver con el módulo de Jung compartido entre los dos cuerpos por delta a la 1 realmente esto es un resorte lineal realmente en tres dimensiones uno tiene que aplicar aquí el modelo de Hertz que esto es a la 3 medios pero por ahora nos vamos a quedar así se lo está expresando nos vamos a quedar con a la 1 ¿listo? un resorte lineal en este momento no nos interesa ese detalle eso tiene efectos obviamente en la deformación y demás pero en este momento eso no nos interesa lo que interesa es que haya una fuerza normal entonces miren que esto ya no es tan fácil de escribir ¿no? porque entonces esta fuerza del piso primero implica calcular delta si delta es mayor que cero entonces sí colocar k por delta en dirección z ¿sí? eso es lo que tenemos que hacer entonces nuestra función de derivadas empieza a volverse un poquito más difícil ¿no? pero bueno eso es lo que vamos a hacer ¿qué nuevos parámetros aparecieron? bueno ¿qué parámetros necesitamos en esta simulación? ya no estamos haciendo un oscilador armónico entonces en esta simulación necesitamos m ¿cierto? digamos que g está dado pero ojo ojo porque eso de g está dado digamos que no crean que eso está siempre está fijo g no tiene que ir siempre hacia abajo si ustedes por ejemplo ponen g así en esta dirección lo que están haciendo es simular un plano inclinado sin inclinar el plano tener un plano un piso así plano que tenga vertical hacia arriba es mucho más sencillo de modelar que tener uno que está así pues que la fuerza va a ser en una dirección que tiene componente x y y entonces el truco que uno hace es torcer g y con esto ya lo que hizo fue inclinar el plano ¿sí? entonces bueno pero ahora lo vamos a dejar así vertical entonces uno tiene la masa tenemos también esta constante k como de rigidez y creo que no hay más ¿cierto? parámetros el radio profe ah el radio muy bien entonces el radio listo tenemos el radio la masa normalmente en estos sistemas uno tiene que dar la densidad entonces con el radio tiene la masa pero bueno vamos a radio masa el k esto es como de la partícula esto es como de sistema materiales del sistema ¿ok? esos son los parámetros y ahora nos toca hacer antes de seguir el ejercicio de como sería pues si estamos simulando solamente en una dimensión ¿cómo sería nuestra cuestión diferencial? porque esta es de segundo orden listo entonces hacemos el mismo truco de siempre decimos v igual a derivada de z respecto al tiempo y d y ¿qué decíamos? perdón y bueno la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo estamos escribiendo las derivadas precisamente va a ser igual a sumatoria de fuerzas pero pilas que ahora va a ser más difícil o sea nosotros antes tenemos que calcular delta tenemos que calcular si es positivo tenemos que calcular si la fuerza con el piso es k por delta y después aquí le ponemos esa sumatoria de esas fuerzas o sea nuestra función de derivadas es un poco más compleja nuestro vector de estado pues va a estar con z y con v por eso aquí estamos escribiendo las derivadas y pues ya está entonces vamos ahora a adaptar nuestro sistema a este problema ¿sí? vamos a adaptarlo entonces yo le voy a tomar una foto para dejarlo aquí listo no se me vaya a perder vamos acá voy a tomar una fotico necesidad de enviárselos ponemos aquí y entonces volvamos vamos a ver si no se me bloqueo no se me bloqueo y podríamos hacerlo con rojecuta 4 o podríamos hacerlo con nodeint si quieren para que los que no tienen nodeint instalado no sufran todo el tiempo hagámoslo con rojecuta 4 para los que siguen trabajando en repli y no están trabajando en la sala luego yo lo hago nodeint y pues ustedes solo van a poder compararlo con rojecuta 4 yo lo hago con los dos entonces lo que voy a hacer es modificar este archivo mainode oscillator rojecuta 4 para añadirle esa nueva ecuación diferencial que tiene todo esto y para también modificar la lectura de los parámetros y demás de hecho no lo voy a abrir voy a copiarlo uno nuevo cp de mainode oscillator y le voy a cambiar el nombre entonces lo vamos a llamar main rk4 y lo ponemos a llamar hola entonces voy a inventar un poquito la fuente pregunta ¿quieren que lo deje con el fondo oscuro o prefieren que lo haga con el fondo claro? este es el fondo claro miren ¿cómo lo ven mejor? con el oscuro listo entonces ¿dónde tengo que meter la mano? de acuerdo a lo que dijimos ¿qué tocaba hacer? la función fderiv empecemos con la función fderiv que es lo importante pero ahorita también tenemos que meterle la mano a los parámetros que le demos ¿sí o no? sí entonces la función fderiv la función fderiv ya sabemos que tenemos solamente por ahora que estamos en una sola dimensión solamente tenemos a z y a b sub z digamoslo así entonces solamente tenemos dos elementos perfectos en el estado y sabemos que según esto la derivada o sea la primera derivada la derivada del primer elemento es el segundo elemento ¿sí? la derivada del primer elemento es el segundo elemento ya esa es la definición de velocidad pero acá pues obviamente nosotros tenemos que ponerle muchas más cosas entonces primero va la aceleración de la gravedad que sería menos la masa por la constante de aceleración de la gravedad lo podemos dejar así entonces ya le pusimos el peso más y aquí nos faltaría algo que vamos a llamar fuerza con el piso con el flúor que nos toca calcularla antes porque esta no siempre va a ser diferente de cero entonces tenemos que calcularla acá profe señor acá la aceleración sería simplemente o sea de la gravedad sería simplemente menos g porque porque pues eso sería la fuerza no m por g sería la fuerza ¿no? sí la aceleración se la sería g ah sí tienes razón falta dividir por m sí estamos poniendo la derivada sí tienes toda la razón sería menos g muy bien buena observación buena observación que uno no se hubiera dado cuenta si no hubiera puesto n igual a 1 entonces uno estaría contento porque supuestamente le dio y no es porque puso un mal parámetro muy bien excelente entonces aquí voy a poner un comentario que es por flur force y entonces lo que tenemos que empezar es a calcular entonces primero definimos fflur y la vamos a poner en 0.0 en cada instante de tiempo la fuerza tiene que empezar del piso pues en 0 no sabemos si va a cambiar voy a definir otra variable que va a ser delta y pues aquí en este caso inmediatamente podemos calcular delta nosotros dijimos que delta era ¿qué? ¿dónde es que está? r menos z entonces necesitamos el radio vamos a poner así otra variable que necesitamos menos z ¿qué es z acá? sería y 0 y 0 recuerden estamos en una sola dimensión el vector de estado tiene a z y a b sub z entonces z es y de 0 y aquí también nos están saliendo las variables que necesitamos entonces y delta es mayor que 0 en ese caso ¿qué hacemos? fflur igual ¿y qué es lo que le ponemos? delta por k k por delta y listo entonces en nuestro caso aquí va a aparecer fflur pero aquí entonces toca aplicar lo que vamos lo que han dicho ¿no? tendríamos que dividir por la masa sí para que se dé la aceleración correspondiente entonces mire que se nos complicó un poquito pero pues también se puede hacer ¿qué parámetros necesitamos entonces? el radio el k el g y la masa entonces vamos a aquí a los vamos a leer de la línea de comando por ahora el radio vamos a ponerlo con r en mayúscula radio la masa ¿y qué más será? listo le vamos a hacer aquí a este man que calcule que capture perdón rad que calcule más ¿ustedes saben por qué lo pongo en mayúscula? no normalmente cuando uno tiene variables que son constantes es una buena costumbre ponerlas en mayúscula para que uno recuerde que esas son variables constantes que no pueden cambiar ah ok es por eso no es realmente por nada más es una costumbre y falta la g ¿cierto? entonces esa sí la vamos a definir aquí directamente esta es la magnitud ¿cierto? de g sería 9.81 ojo porque si ustedes le ponen aquí menos 9.81 aquí abajo tendría que ponerle más 9.81 para no hacer menos por menos entonces yo por eso lo pongo así vamos a dar g y acá tenemos que decirle también que capture g entonces ya entendió listo miren que ya sabe ya le entiende todas las constantes que tenemos ahí entonces en principio pues faltaría actualizar acá ¿no? 1, 2, 3, 4 5, 6 realmente también es bueno después uno acostumbrarse a que estas constantes y estos parámetros de configuración se lean como de un archivo pero eso también tiene sus contras y es bueno ¿en qué formato le pongo ese archivo? si las pongo así directamente pues después yo abro ese archivo y yo no entiendo qué es cada cosa si le quiero poner comentarios tengo que hacer que la lectura del archivo sea más compleja o utilizo ya librerías que estén orientadas a lenguajes de configuración tomml yamml json alguna cosa así y además van a ser librerías para leer json tomml y cosas de ese estilo pero ahora lo hacemos muy sencillo así bueno también habría que cambiar profe la condición para que salga el mensaje de error ¿cuál mensaje de error? ah sí claro esta sí muchas gracias hay que poner como que arcs c c igual a 7 ¿no? ajá y el mensaje como tal sí perfecto muchísimas gracias muy bien creo que ya ya tenemos este sistema ¿no? implementado entonces yo no voy a volver a poner aquí Euler pero si ustedes quieren podemos poner Euler para que vean que la partícula va a rebotar y va a salir disparadísima porque Euler ahí sí que menos conserva la energía vamos a dejarlo con rojecuta vamos a ver si esto funciona si cómo nos va pues con este código entonces voy a compilarlo g++ entonces voy a utilizar todo lo que tenía acá va a poner ¿cómo es que le llamamos? main rk4 bold y le vamos a poner bold rk4 o sea si esto compila si no ¡uy! compiló listo y ya compiló entonces ahora pues vamos a hacer nuestra primera simulación a esta vaina hace algo entonces le vamos a decir listo que simule 10 salticos que simule 10 salticos con este paso de tiempo pero ojo porque ahora pues la interpretación de de estos comandos de estos parámetros es diferente ah estoy corriendo al rk4 punto x entonces me dice que necesito ponerle p0 tf dt el radio vamos a ponerle un radio 0.4321 nunca utilicen 1 o 2 eso no lo utilicen utilicen números que no sean relacionados la masa le vamos a poner 0.9 y para el k le vamos a poner 100 punto 143 entre más grande sea ese k menos tiempo dura la colisión porque son más duros entonces el delta tebería ser más chiquito bueno vamos a ver cómo nos va a ver si esto vota algo ahí votó algo miren que parece que si la velocidad cambia de signo este man como que nunca es negativo vamos a ver qué está pasando datos pal rk4 punto txt y ahora llegó la hora de la verdad vamos a pintar plot datos pal vamos a hacer primero la altura en función del tiempo posando 1 y 2 con líneas de puntos ¿qué dicen? está bien está mal ¿qué esperan ustedes obtener? y esto refleja lo que ustedes esperarían o no se está perdiendo energía injustificadamente ¿no? se está perdiendo energía las interacciones que acabamos de meter nosotros son interacciones conservativas la energía mecánica debería conservarse ahora bien ¿están viendo rebotes o no están viendo rebotes? sí rebotes sí ahí se ve ¿no? aquí estamos graficando el centro de masa entonces él arranca por acá él empieza a caer ta 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 y miren que llega hasta una altura cero y luego parece que esa altura va como aumentando ¿no? ¿ustedes qué esperarían cuando esto llegue al equilibrio si digamos estuviera perdiendo energía y eso estuviera bien y esto llegara al equilibrio y se quedara acá ¿este Rz al final debería ser cero? o sea él debería estar aquí abajo o es normal que haya una Rz diferente de cero ¿en el equilibrio de esa Rz debería ser igual a R? no casi pero no eso si fuera completamente rígida pero como no es completamente rígida entonces tú lo que tienes es K por delta igual a NG ahí se equilibraron las dos fuerzas la repulsión hacia arriba y entonces pongámoslo acá entonces tú lo que tienes es K por delta igual a NG esa es la posición de equilibrio ¿sí o no? y entonces tendrías que delta es igual a NG sobre K entonces mira que si K es muy grande o sea un sistema muy rígido evidentemente ese delta tiende a cero y como delta tiende a cero la posición final debería ser la altura el radio ¿está bien? sí profe pero eso implicaría que tu simulación tendría un problema en la forma en que la hicimos y es que tendríamos que tener un delta T muy chiquito pues porque ese delta tan grande implica tiempos de colisión muy cortos y entonces el delta T tiene que ser suficientemente fuerte ahí eso por una parte ¿listo? y la otra parte sería sería que que está perdiendo energía como ustedes observaron y pues este sistema no debería perder energía entonces algo está pasando que supongamos que no tenemos ADINT ¿qué es lo primero que ustedes harían aquí para tratar de resolver este problema de la pérdida de energía? yo disminuiría el intervalo de tiempo el paso o sea el delta T eso es lo que siempre deben hacer excelente muy bien eso es lo primero que ustedes deben hacer en estos algoritmos de integración pues probemos con un delta T más pequeño a ver qué pasa ¿sí? intentémoslo a ver cómo nos va entonces esto es fácil porque yo simplemente vuelvo a correr le voy a poner aquí un guión 2 para compararlo y le vamos a poner un delta T 10 veces más pequeño listo vamos ahora a pintar datos todo el rk42 y using 1.2 with lp ¿cómo la ven? ¿no mejoró? ¿sí mejoró? ese es mucho mejor el verde ¿no? sí exacto entonces digamos que yo le voy a poner aquí un zoom le voy a hacer un zoom entonces efectivamente el delta T recuerden que rojecuta el de orden 4 entonces cuando yo disminuyo el delta T 10 veces nuestra precisión aumenta 10 veces perdón 10 a la 4 veces entonces gané muchísimo entonces gané mucha precisión la cosa se ve bastante bien pero si yo sigo haciéndole un zoom pues evidentemente no es perfecto pero está mucho mejor ¿sí? pero sí de todas maneras se nos va a presentar pues ese problema de la oscilación ¿listo? es inevitable entonces bueno más o menos lo que quiero ahora es que ustedes lo corran mientras yo voy a adaptar esto también pero de o de int lo voy a adaptar y pues la idea es que ustedes obtengan este tipo de simulaciones también bueno entonces voy a git add main ay chancos git commit menos m add example or bouncing ball with rk4 ahora me toca hacerles el push pero si ahí es más complicado entonces git push yo a veces les he insistido que utilicen un manejador de contraseña aquí está el token ahí están los tokens viejos que ya no funcionan entonces a ver listo pues ya les aparece a ustedes en el repositorio tiene que estar apareciendo este código que yo acabo de hacer que tiene la partícula rebotando aquí está lee los parámetros no sé qué cosas y bueno hace la integración corranlo por favor esto a todos les debe funcionar ya sea en repleto en la sala porque no está utilizando odeint y en este momento lo que va a hacer es adaptar este mismo código para odeint listo si de pronto alguien estaba viendo se dio cuenta que lo único que dice fue copiar esta parte de la lectura de parámetros y la parte de las derivadas eso es lo único que cambia estamos cambiando la física estamos cambiando el modelo pero no estamos cambiando la integración entonces todo el resto de cosas sigue siendo igual entonces vamos a ver cómo nos va con odeint con odeint entonces aquí sería odeint val odeint y lo voy a ejecutar para también los mismos dos los mismos dos que delta test que utilizamos aquí sería val odeint que sería odeint el resto todo es igual listo ahora le quito esto y lo voy a cambiar el delta t a que sea cero punto listo entonces ya tengo un montón de datos les presten atención vamos a graficarlos hasta aquí yo tenía los dos cero ejecuta cuatro cierto la cosa se me está poniendo larga entonces vamos a poner aquí for y le vamos a poner biname para poder cambiar los nombres de los archivos biname in entonces cuál es la diferencia rk4 el otro es rk4 2 primero verifiquemos que nos funciona para para este primer ejemplo y cierro y abro le pongo punto punto le pongo biname aquí le pongo title punto biname y voy a borrar todo este resto de cosas le voy a dar enter y bueno sí lo logré sí me lograron salir los dos bien entonces ahora lo único que tengo que hacer es añadirle aquí en este for odeint y ahí me salió el de odeint y antes de seguir este es el odeint este odeint es con el delta t igual a ¿a qué? a 0.1 el grande y qué pasó vengan a ver si lo puedo agrandar manteniendo bueno lo voy a estirar un poquito así están viendo ustedes odeint funcionó igual de mal con el delta t grande que lo que nos funcionó el de odeint o más bien lo de odeint está funcionando bien está funcionando bien si bien se ve mejor que ¿no ven acá? señor o sea se ve muy cercano al rojecuta con más precisión exacto el rojecuta con más precisión que es con precisión de 0.01 dando básicamente igual que lo de odeint esto es un desfase realmente estos pegan uno encima del otro recuerden que estamos imprimiendo mal una fila en nuestro archivo de rojecuta pero exactamente igual ¿y por qué? porque odeint está utilizando un algoritmo adaptativo y entonces él ya está adaptándose en esta zona de la colisión que tiene una escala diferente de tiempo que cuando está cayendo y está haciendo las cosas bien entonces aquí estamos viendo que efectivamente utilizar odeint es mejor en otras palabras aquí yo estoy comparando si yo comparara apropiadamente yo lo que iré a comparar es rk4 con odeint directamente esos son los que tienen el delta t de 0.1 y ahí está la solución y miren una cosa interesante si se dan cuenta ustedes por ejemplo que el delta t de odeint no siempre es uniforme de repente aquí es como más grande luego se vuelve más chiquito porque es adaptativo él va detectando en qué zona le toca como hacer un delta t más pequeño y por eso nos da mucho mejor entonces pues digamos ahí está claramente la ventaja de utilizar una librería como de o si no listo que no está es implementar pues el algoritmo adaptativo para que eso funcione y pues también si vemos esto mismo pero en el espacio de fase tan chévere cuando uno ya tiene esto así solo lo cambia en un sitio porque ya tengo el for montado entonces esto es lo que yo estoy obteniendo en el espacio de fase ¿y eso sí es lo que esperábamos o no? pues sí porque bueno en el caso en el que se conserva la energía pues se tiene una curva más o menos cerrada entonces sí ¿no? aquí lo puse solamente con puntos sí, sí tienes razón lo puse solamente con puntos por ejemplo point size 2 para que quede más grueso lo puse solamente con puntos entonces observen por favor que básicamente esta verde son los líneas los resultados obtenidos con uno de int miren que eso cae uno encima del otro perfecto entre comillas mientras que los que estamos haciendo con ejecuta 4 pues son malísimos y tendríamos que disminuir el delta t mucho más para que nos dé básicamente lo mismo y en este punto como estamos simulando pues no estamos viendo diferencias ahora ¿por qué eso está como torcido? pues eso también tiene que ver es porque nosotros en una zona del espacio de fase cuando las posiciones de nuestra partícula recuerden que la posición es este eje cuando nuestras posiciones cambian a representar colisión con el piso estamos teniendo una fuerza que es la fuerza con el piso que incluye pues la fuerza elástica mientras que cuando estamos volando pues no tenemos eso entonces por eso el comportamiento es muy diferente cuando tenemos los X negativos y positivos por eso no nos da una esfera o una elipse bueno un disco o una elipse nos va a dar algo diferente entonces bueno ahí está nuestra ventaja y qué más y por si acaso también algo que no hemos pintado que puede ser útil es pintar la velocidad en función del tiempo y miren que la velocidad en función del tiempo nosotros tenemos que se va invirtiendo pues llega y cae y cambia de signo porque claro cuando llegue y rebota cambia de signo luego cambia de signo otra vez luego cambia de signo otra vez y así sucesivamente por eso vemos pues este comportamiento bueno vamos hasta ahora bien hay alguna pregunta yo no he mirado acá aquí no hay preguntas alguna pregunta hasta ahora ha sido bueno no sé si se ha entendido lo que hemos hecho hemos modificado solamente las derivadas y ahí hemos metido la nueva fuerza alguna bueno listo gracias por responder entonces digamos que ustedes ahora quisieran simular una partícula que pierde energía cuando choca con el suelo donde le meten la mano digamos por ejemplo que ahora queremos añadir una fuerza de amortiguamiento F damping que va a ser igual a menos la masa por una constante por la velocidad en el eje z esto es lo que queremos meter algunas veces ustedes van a ver estas modelaciones así B por z y esto es más difícil de interpretar cuando se le ponen M por B por z es una cosa chévere y es que resulta que en ese caso cuando uno divide por M se puede demostrar pues que B tiene unidad de inversión de tiempo entonces nos dice más o menos una escala de tiempo en la que está actuando este amortiguamiento entonces alguien iba a decir algo que en donde meter esta cosa ah ok eso se debería meter cuando calculamos pues si contacto o no para que pues se active si efectivamente la ola está teniendo contacto con el piso y si muy bien y si yo quisiera poner esto pero en forma general que con el aire tiene fricción donde lo pondríamos nada uno lo podría poner al lado pues ahí al final en donde pues uno pone la sumatoria de fuerzas en general sería como si al igual que en el mismo lugar donde pusimos la de la gravedad muy bien y entonces el efecto muy bien muy bien excelente el efecto sería lo siguiente en esta fuerza si ustedes pusieran una fuerza con el aire o sea durante toda la trayectoria ustedes verían el decadimiento como digamos de la velocidad haciendo esto así pero si ustedes no lo hacen sino solamente cuando choca ustedes ven que en el aire la velocidad cae así digamos con movimiento uniformemente acelerado pero cuando choca ahí si llega y hace como unas cosas así el efecto digamos el efecto no lineal aparece solamente en los choques ok todo eso tiene una interpretación o sea si ustedes quieren simular que la partícula está cayendo en agua pues evidentemente o que el rozamiento es una vaina muy grande entonces el rozamiento con el aire es importante lo tienen que poner en general pero si lo que dicen es no las alturas son muy pequeñas realmente las velocidades son bajas entonces esa velocidad digamos relativa con el aire es muy pequeña como para que sea el amortiguamiento es importante pero si va a ser importante en el suelo porque cuando rebota el balón yo sé que va a perder energía porque yo lo escuché se deformó eso quiere decir que se calentó o sea tiene que perder energía entonces yo si lo debo poner allá y si ustedes entonces incluyen en la colisión un coeficiente de amortiguamiento entonces ustedes van a ver que las alturas de ese sistema pues él va a ser así y va a rebotar pero ya no va a rebotar al mismo punto sino que va a ser esto esto es la gráfica de la posición en función del tiempo ¿listo? y entonces uno podría medir el coeficiente de restitución y más aún si yo le pongo B igual 0 pues yo sé que esta vaina va a subir al mismo punto ¿si o no? pero si le pongo un B muy grande yo sé que esta vaina pues básicamente va a quedarse ahí de una vez o sea que el coeficiente coeficiente de restitución si lo pongo así este E medido como la relación de las alturas es 0 en la forma de medirlas raíz cuadrada de eso creo en función de este coeficiente B que yo ponga entonces cuando B es pequeño digamos que aquí está el 1 cuando B es pequeño ¿qué valor debería tener el coeficiente de restitución? ¿cercano a qué? ¿a 0 o a 1? a 1 a 1 ¿cierto? y cuando B es grande debería ser cercano a 0 sí la pregunta es la pregunta importante acá para ustedes es ¿cómo es esa vaina? ¿sí? esperense que eso se se obsesiona con utilizar ahí ¿decae así? ¿decae así? ¿o sea ¿decae así? depende depende de lo que uno ponga acá cuando son modelos discolásticos de la ingeniería uno puede poner funciones aquí no lineales se puede mostrar que así se debe comportar y entonces el decaimiento ya no es como uno espera cuando sale lineal de hecho uno analíticamente podría encontrar el coeficiente de restitución si la fuerza es así podría aparecer unos logaritmos y unas cosas pero depende completamente pero la pregunta aquí en particular sería esta si la fuerza de amortiguamiento con el suelo es esta ¿cómo es el coeficiente de restitución en función de Sb? de hecho también a veces termina dependiendo de la velocidad en este modelo no pero en el modelo discolástico general si depende de la velocidad del coeficiente de restitución que es algo que uno no ve en mecánica pero en la realidad se ocurre entonces ¿este ejercicio ¿qué implica? ¿cómo se resuelve este ejercicio? implica que entonces yo cojo y fijo un B ¿cierto? fijo un B hago mi simulación lo hago que rebote calculo el coeficiente de restitución entonces para Sb calculo en qué punto está ¿cuál coeficiente de restitución le doy? luego cambio el B vuelvo a hacer mi simulación donde yo al menos tenga un rebote y pueda calcular el coeficiente de restitución lo calculo y me da otro punto eso es como correr varias veces del mismo programa ¿listo? pero si ven que no es como que yo lo puedo automatizar dentro del programa yo lo corro yo grafico calculo el coeficiente de restitución midiendo ahí cosas y lo anoto ¿podría automatizarlo? si no es tan sencillo esto no es tan sencillo porque ustedes tendrían que encontrar la manera automática de detectar cuando rebotó yo lo lancé desde un punto y luego cuando llega en el siguiente rebote no los subsiguientes a su altura máxima porque van a haber alturas máximas cada vez más pequeñas entonces ¿cómo detecto un rebote? ¿cómo detecto que está en la parte de arriba? entonces es un rollo y mientras pienso todo eso probablemente tratando de automatizar eso me demoro más que haciéndolo a mano pongo valor de B calculo el coeficiente de restitución a mano de la gráfica la anoto en una tabla el otro B otro coeficiente de restitución otro B y saco la curva 10 punticos de eso si ya está 15 punticos de esto si ya está mientras que tratando de pensar cómo detecto que llevo al rebote y modificando el código además volviéndolo más complejo o haciendo otro programa que le hiera las trayectorias o algo así entonces no tengo que cuando está arriba la velocidad es muy pequeña ¿sí o no? entonces tengo que decirle cuándo la velocidad valga cero pero no numéricamente yo nunca necesariamente voy a tener la velocidad exactamente en cero entonces puede ser entre un intervalo pero como está en un intervalo de pronto cojo tres puntos entonces ¿cuál de esos tres es cojo? y empiezo a sufrir empiezo a sufrir un montón tengo que tener en cuenta la derivada tengo que tener en cuenta el valor de la de la posición y me demoro hay mucho más que haciendo los 15 puntos a mano esta va a ser su tarea calcular esta curva ¿cómo es? recuerden que esas tareas que se dejan de esas mini tareas o incluso los workshops se pueden hacer en grupos aunque la entrega sea individual las mini tareas si se pueden entregar a una sola persona por grupo notando los nombres los apellidos y nombres por favor siempre pero si al final lo quieren discutir con alguien no sé qué pero luego lo implementan ustedes solos pues también está bien entonces la mini tarea que van a tener se la digo una vez tienen que implementar esta fuerza de fricción esta fuerza de amortiguamiento con el piso solamente y calcular cómo es esta curva el coeficiente de restitución en función de b ¿ya aclaro qué es lo que van a tener que hacer? sí, profe ¿listo? eso es lo que van a tener que hacer y el coeficiente de restitución va a ser simplemente el coeficiente entre la altura máxima y de cada rato con una raíz cuadrada porque tú lo que haces es calcular la relación entre velocidades al cuadrado o energías toca mirar creo que es con una raíz cuadrada ok listo tiene que buscarlo en este momento no lo tengo en la cabeza pero me parece que es o es con la relación de velocidades pero cuando uno aplica conservación de la energía metiendo el coeficiente de restitución como la pérdida el coeficiente de restitución se define como la relación entre la velocidad de incidencia sobre la velocidad de salida ¿cierto? o al revés eso no es la 2 si es menor que 1 si es igual a 1 es porque son iguales si es menor que 1 es porque la velocidad de salida es más pequeña entonces no el coeficiente de restitución digamos en este caso sencillo se define simplemente como la velocidad de salida sobre la velocidad de entrada ¿está bien? la rapidez y cuando tú aplicas conservación de la energía entonces tú puedes demostrar que va con la raíz de las alturas que se alcanzan ok listo listo entonces eso es lo que van a hacer y al final sacar esa curvita de cómo es el coeficiente de restitución en función de b entonces ¿qué tienen que hacer? tienen que modificar el programa para que lea más el parámetro b ¿cierto? y ¿cuál valor de b? ustedes lo tienen que descubrir tienen que hacer 15 puntos donde puedan alcanzar va a haber el rebote y no sé qué y puedan ver como una tendencia eso lo tienen que descubrir no les voy a decir ahorita cuál es el rango ustedes lo tienen que descubrir y ya eso es lo que tienen que hacer como para que manipulen este tipo de sistemas y digamos que eso sería como la tarea práctica que van a tener es una mini tarea pero va a valer 1.5 pues porque tienen que hacer como un una modificación muy sencilla pero lo que tienen que hacer es como muy manual ¿no? entonces empezará a correr a correr a correr a correr a correr listo a ver si hay alguna pregunta escrita no no ok dale hay una manita levantada profesor Andrés ¿cómo así que tenemos que descubrir el intervalo donde ¿cómo? o sea el intervalo donde se ejecuta o la región no entendí eso el valor tú tienes que escoger como el el objetivo es hacer esta gráfica coeficiente de restitución en función de b ¿qué valores debe poner? pues obviamente hay que poner b igual a 0 ¿cierto? que les debe dar coeficiente de restitución igual a 1 ¿pero hasta dónde? pues si ustedes llegan y ponen 15 puntos pero esos puntos están muy cercanos uno del otro pues van a ver que eso siempre les va a dar uno si son siempre muy chiquitos si de pronto ponen b igual a 10 a la 300 pues tampoco ¿cierto? entonces ustedes tienen que descubrir cuál es el intervalo apropiado cuál es el b máximo digamos que van a colocar para que esta curva pues les dé algo que que ustedes digamos digamos sí ya representativo ya cayó ese ya se ve como la tendencia entre 1 y 0 ¿está bien? ¿sí Andrés? ¿o no? sí perfecto listo ese es el b máximo eso es lo que ustedes tienen que escoger y lo tienen que hacer con cuál creen ¿será que lo hacen con rojecuta viendo que que no nos funciona muy bien o con odeint? con odeint lo tienen que hacer con odeint para que tengan más tranquilidad o si lo hacen con rojecuta tendrían que estar disminuyendo mucho el tiempo pero eso también les va a afectar aquí lo de las colisiones el delta t entonces lo tienen que hacer con odeint esto es la tarea tiene que hacer con odeint ¿alguna otra pregunta? esto pues como introducción a lo que viene ya estamos viendo qué pasaría más bien yo les quiero hacer una pregunta qué pasaría si ustedes ahora quisieran simular este sistema pero en tres dimensiones vamos a dejar el eje z hacia arriba entonces es importante uno siempre tiene que escoger los ejes entonces el eje z hacia arriba vamos a poner si quieren el eje x a la derecha y el eje y entrando ¿listo? para que sea un sistema ¿cómo generalizaríamos esta cosa a tres dimensiones? esa es como la gran pregunta y aquí es donde uno empieza a ver que tal vez la modelación así basándose como en convertir el sistema en un sistema de una sola dimensión para que me pueda publicar un ejecut y no sé qué de pronto no es tan buena idea de pronto no lo es eso por una parte y otra parte es porque hay unos algoritmos especiales que se llaman algoritmos simplécticos como el de leapfrog como el de perlet y esos algoritmos simplécticos nos permiten resolver están especializados a sistemas dinámicos de orden 2 los que vienen de la segunda ley de Newton y nos permiten a nosotros poder resolver esos sistemas de una manera más sencilla entonces lo que quiero que pensemos es hay dos condiciones dos dificultades la segunda pues no la voy a tocar por ahora lo de los algoritmos simplécticos pero la primera es ¿cómo será la generalización? por ejemplo el vector de estado eso que llamamos y vamos a poner aquí lo siguiente generalización a 3d entonces ahora nosotros tenemos que el vector de posición tiene 3 componentes que son rx ry y rz el vector velocidad pues va a tener 3 componentes que son bx bueno by y bz ¿cierto? entonces este vector de estado que teníamos acá que lo llamamos como y o s pongámosle s ¿cuántos componentes debería tener ahora? 6 6 componentes rx ry rz bx dy bz tenemos 6 componentes nuestra implementación ahora tiene que poner las derivadas en las 3 componentes porque ahora vamos a tener en general fuerzas en las 3 direcciones entonces nuestra función de derivadas que teníamos nosotros acá esa función de derivadas creo que se lo quedó no ya esa función de derivadas ahora va a ser mucho más grande ¿no? porque aquí tendríamos dy ydt de 0 igual a y1 hay que tener cuidado porque así como yo lo escribí no funcionaría con esta notación porque miren que ahora el z z no cambié z ahora está acá ahora z es el estado coordenada 2 y la derivada de z ahora es el estado coordenada 0, 1, 2, 3, 4 pues 5 entonces tengo que adaptarlo pero además hay que empezar a poner la derivada de x la derivada de y tanto para r como para v o sea la cosa empieza a crecer un montón empieza a complicarse ¿y por qué es? pues porque así es el sistema ¿sí? y ya pero ahora imagínense un caso peor aún imagínense que ahora yo quiero empezar a modelar como dos pelotas que pueden chocar entre ellas entonces ahora lo que quiero es una pelotica acá tengo el suelo esta pelota va a ser así pero yo quiero que se choque acá por ejemplo con otra pelota entonces vamos a hacer otra pelota que por ejemplo puede tener un radio diferente entonces voy a hacer que esta pelota le voy a poner una condición tal que hace así y cuando llegue acá ¡pam! se van a chocar entonces tengo un choque vamos a copiar esto vamos a pegar vamos a poner aquí y vamos a hacer lo mismo con este man vamos a copiar digamos que se chocan entonces ahora tengo dos pelotas quiero modelar esto mi vector de estado ¿cuántas componentes debería tener ahora? 12 12 tengo que extenderlo hasta abajo ¿sí? primera partícula segunda partícula y miren que eso algunas veces algunas derivadas valen cero algunas derivadas no valen cero por ejemplo también tenemos el problema de cuando chocan estas dos partículas entonces yo tengo que definir cómo se van a chocar entonces yo tengo digamos aquí un vector que une los dos centros esta es la manera más o menos en que eso se define uno también puede calcular una interpenetración un delta pero ahora uno tiene una fuerza que es vectorial k por delta en una dirección normal que digamos apunta uniendo los radios entonces tengo que definir ese vector normal ese vector normal es un radio un perdón un vector relativo dividido entre su norma y ese vector relativo pues podríamos definirlo simplemente como r y j es ri menos r j quiere decir que es el vector que va de j hasta ahí esto se nos empezó a complicar un montón solo para dos partículas y si le pongo tres partículas si ya empiezo a simular quiero simular un gas tengo que seguir extendiendo este y no es que esté mal eso se puede hacer no pasa nada tengo n partículas pues el tamaño es 6xn ya y con la indexación bueno sí me complico un poco pero la puedo lograr pero realmente yo quiero ver una cosa acá pero realmente lo que uno tiene es que esta forma de modelarlo tiene una desventaja que es esta que tenemos acá que es que para representar esta estructura se empieza a volver muy complejo entre más partículas tengo tiene otra desventaja y es que por mucho incluso que los algoritmos de audiencia sean muy buenos cuando yo tenga muchas partículas chocándose entre ellas también voy a tener inestabilidades y tengo que utilizar delta 3 muy pequeños y ahí viene la otra parte porque resulta que yo estoy avanzando en el tiempo en pasos discretos y cuando uno utiliza uno ejecuta de orden no sé qué y si se más uno lo que está haciendo es como partir esto en pedacitos intermedios pero en cada pasito de estos intermedios yo estoy calculando la función de fuerzas las derivadas esa es la función de fuerzas la fuerza en este punto la fuerza la fuerza la fuerza haciendo predicción corrección lo que sea uno está calculando esas fuerzas y resulta si lo que yo quiero hacer ahora es una simulación de dinámica molecular donde tengo muchas partículas calcular estas fuerzas es muy costoso computacionalmente y entonces yo puedo utilizar un algoritmo que sea muy muy efectivo o tenga buena precisión pero resulta que pesa demasiado usarlo porque calculo la fuerza muchas veces en los tiempos intermedios entonces la idea es poder tratar de encontrar un algoritmo que ojalá con un solo cálculo de la fuerza me pase de un punto acá pero que sea mucho mejor que el de Oiler obviamente porque Oiler hace eso pero quiero algo mucho mejor y ahí aparecen algoritmos muy especializados en dinámica molecular nosotros vamos a ver apenas uno que se llama LipProc también hay otros como VerLED velocidad VerLED velocidad VerLED optimizado o sea hay muchísimos porque esto tiene que ver con una formulación en el espacio de fase del operador de evolución y otras cosas ahí detrás que no lo vamos a hablar pero entonces aparecen unos algoritmos que solamente requieren uno o dos cálculos de la fuerza por paso de tiempo y nos generan precisiones similares a estas que tenemos ahí con rungecuta o con rejecuta adaptivo entonces también tenemos que resolver ese problema de la integración tenemos que resolver el problema de la representación del sistema entonces aquí como se está empezando a enredar todo lo mejor es que tal vez cambiemos nuestro enfoque a un enfoque orientado a objetos donde lo que vamos a hacer en ese enfoque orientado a objetos y es lo máximo que vamos a utilizar nosotros de programación orientada a objetos en ese enfoque lo que vamos a decir es que hay un objeto que es la pelota o bueno la partícula como la quieran llamar más bien partícula y esta partícula va a tener unos atributos y esos atributos ¿cuáles son? pues el radio la masa un vector que representa la posición un vector que representa la velocidad un vector que representa la fuerza como son vectores matemáticos pues podemos decir que vamos a utilizar bala array para representarlos pero lo importante es que miren dentro de una partícula estamos empaquetando su radio su masa su posición velocidad y fuerza entonces ahora no nos estamos preocupando como componente a componente de cada una de las partículas sino que estamos diciendo es hay una partícula y tiene estas propiedades entonces yo lo que puedo decir es a esa partícula calcule la fuerza sobre usted muevas en el tiempo o sea ahora mi unidad de modelamiento es la partícula y entonces ahora esta estructura tan gigantesca de datos yo la podría simular simplemente como un array bueno un vector para que no se confundan más bien un vector está hecho de partículas ahora mi unidad fundamental no son las componentes sino las partículas entonces yo hago un vector de partículas de tamaño n listo y como cada partícula internamente tiene su radio su masa su r su b su f entonces yo ya tengo estos arreglos grandes ahí ya están metidos pero entonces la modelación empieza a simplificarse porque ahora yo simplemente lo que hago acá es decirle partículas calculen la fuerza entre ustedes dos y entonces empiezo a mirar todos los pares de partículas luego le digo partículas sumase la fuerza de gravedad partícula imprima los datos de esta manera y también puedo crear por ejemplo integradores una clase integrador y esa clase integrador va a implementar ya sea leapfrog ya sea verlet u otras cosas entonces yo le digo partícula bueno es bien integrador coja esta partícula y avanza en el tiempo entonces listo él lo hace y el de red de hecho solo necesita saber que la partícula tiene una posición y ya está y una velocidad no más ah bueno y las fuerzas el resto él no sabe nada más entonces la modelación empieza como a desacoplarse yo ya no tengo acoplado como las coordenadas con la evolución y demás y con la integración sino que yo empiezo a pensar en el objeto partícula empiezo a pensar en el objeto integrador y empiezo a pensar en esos objetos eso es lo máximo que vamos a darte de programación orientada a objetos es lo más útil realmente para hacer estas modelaciones aunque se puede llevar más allá hay por ejemplo librerías que lo que hacen es utilizar herencia herencia múltiple polimorfismos y todos los conceptos de programación orientada a objetos que no vamos a tocar realmente pero por ejemplo para la herencia entonces uno podría decir que yo quiero simular partículas que también sean irregulares o puedo simular digamos esferas perdón elipsoides entonces yo podría decir bueno un elipsoide es como una esfera pero ahora tenemos varios radios entonces uno puede empezar a decir entonces el elipsoide hereda unas propiedades de la esfera esto se llama herencia pero yo la extiendo para que represente mi elipsoide pero eso no lo vamos a hacer nosotros nosotros vamos a quedar básicamente con esta propiedad que se llama el encapsulamiento que casi que es utilizar estructuras de datos los structs que ya los utilizamos cuando decimos functores casi lo mismo entonces esto se hace con structs o se hace con class es lo mismo estamos creando un nuevo tipo de datos un nuevo objeto y vamos a ver como el programa se va a simplificar de nuevo un montón porque hemos cambiado un poco para una modelación que es como un poco más apropiada para este tipo de problemas que estamos representando y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase y ya muchas gracias por su atención y por venir a clase si tiene alguna pregunta adelante una pregunta profe estos algoritmos simplépticos son implementados por Odein si Odein también tiene algoritmos simplépticos pero Odein sigue esperando que tú en la función de derivadas le mandes pues una estructura de derivadas o sea sigue esperando digamos esta estructura ¿está bien? entonces Odein Odein no está es que realmente estamos haciendo un paso de simular un cuerpo a simular n cuerpos entonces en ese aspecto estas librerías no están orientadas como a eso como a simular n cuerpos tres cuerpos está bien dos cuerpos está bien pero un millón de cuerpos no hay que cambiar un poco la aproximación entonces Odein tiene y es claro que sirve por ejemplo si tú quieres el problema de los tres cuerpos gravitacionales tú le metes un algoritmo simpléptico un algoritmo simpléptico muchas veces le dan más peso a tener precisión en la posición como hace Berlet en la velocidad pero claro porque es que la posición es importantísima porque precisamente la fuerza gravedad depende de la posición relativa entre las partículas yo necesito que se tenga muy buen cálculo Berlet hace eso Berlet calcula muy bien la posición y no muy bien la velocidad Leapfrog mejora un poquito la velocidad le baja un poquito la posición pero ambos son más o menos buenos pero posición no es tan bueno como Berlet y así uno va ganando y perdiendo entonces Odein tiene también simpléptico pero pues para ese tipo de problemas con pocos cuerpos pero ya cuando ustedes tengan cuerpos o sea muchos cuerpos aquí vamos a hacer poquitos pero igual muchos cuerpos realmente deberíamos pasar a utilizar una aproximación de modelación más apropiada que la orientada a objetos que se las voy a introducir así más que con lo que uno siempre ve que como que haga una estructura que modele un número complejo o haga una estructura para guardar discos de música entonces que atributos tiene que el label que el artista que no sé qué lo vamos a meter como desde un punto de vista más modelado físicamente con esta transición que estamos haciendo acá Vale profe listo bueno entonces muchas gracias por su atención de nuevo nos vemos entonces estén pendientes de la tarea y nos vemos entonces en la próxima clase hasta pronto gracias profe hasta luego hasta luego que estén muy bien gracias profe un gusto